buenas noches señores vamos a hacer un pequeño vídeo del robalo que ya que estamos en el principio de otoño y ya hemos tenido un pequeño temporada pues vamos a hablar un poquito de este pez que tanta alegría nos da y tantos chabarrones cogemos a cuenta de buscarlo bueno pues deciros que el robalo es un depredador nato es un cazador implacable que que lo mismo ataca bancos de peces en movimiento que se apalanca el acecho o como yo lo he visto en algunos estuarios tranquilos justo en la orilla acechando los cangrejos barrilete con casi el lomo fuera del agua y tranquilo o verlo en la espuma casi flotando al acecho en un cazador nato y bueno su todo el mundo relacionamos la pesca del robalo con el otoño y el invierno más que nada y también bueno en primavera pero para mí el robalo es un pez que lo tenemos todo en todo el año lo único que hace falta son las condiciones idóneas para que esté a tiro de nuestras cañas las condiciones idóneas cuáles son pues corriente la corriente es lo más importante para la pesca del robalo es decir nosotros en el robalo está siempre pero el robalo no siempre está en la orilla o no siempre está comiendo al fondo sino que está comiendo peces vivos en verano tenemos bancos de chanquetes banco de muchos alevines y el robalo pues tiene comida en cantidad además es un pez que que ataca bastante de noche buscando bancos de peces pequeños y bueno como digo lo tenemos todo el año en la costa yo robarlo en todos los meses del año grande pequeño mediano de todos los tamaños y para tenerlo a tiro de nuestras cañas pues necesitamos lo que son los temporales o no temporales necesitamos por pola y corriente qué quiere decir necesitamos tener si estamos en la línea de playa olas y viento en la misma dirección y que entre aproximadamente a 45 grados de la línea de costa que ocurre con esta dirección pues que no entra corriente y cuando no entra corriente el robalo acude sí o sí sea la época del año que sea él siempre va a estar al acecho entonces hablando de lugares donde pescarlos y por ejemplo tenemos un temporada y estamos pescando en una el momento de baja mar tenemos que tener en cuenta que el robalo quizás sea uno de los peces más puntuales que haya a la hora de picar pica en varios momentos pero el momento uno de los momentos principales cuando se cumplen las primeras horas de su vida es decir si tienen una baja mar que a las cinco de la tarde por ejemplo por decir una hora a las seis de seis a seis y media nos va a entrar si están ahí van a entrar y para eso tiene que darse esas condiciones que digo antes corriente lateral obras y corriente lateral no hace falta que la corriente sea enorme ni que ni que las olas sean enormes solamente que haya corriente lateral y se nos dará si se nos da en la primera de su vida se nos dará en la primera de bajada al cumplirse la primera de bajada igualmente os digo que si se da en la última de bajada se nos dará en la última de su vida es así es más que comprobado es un pez muy puntual a la hora de entrar y el tercer momento en que se suele dar es cuando tenemos cambio de viento es decir nosotros tenemos oleaje y estamos pescando y nos pasa a esta hora de su de su vida pero tenemos oleaje tenemos una corriente que está solamente en la mismísima orilla pero lanzamos por detrás del rompe ola y ahí no hay corriente y una bala se aguanta y no no hay con la suficiente corriente pero puede haber una entrada de aire en la misma dirección del oleaje siempre en la misma dirección que nos haga meter corriente ese momento en el que entre la corriente el robalo entrará también y entrará al cebo otro momento que se nos suele dar en la pesca del robalo es cuando tenemos una gola y está la gola bastante alejada de la orilla cuando la cola está bastante alejada de la orilla con un oleaje potente lo más normal es que no lleguemos no llegamos a poner plomo en la zona que debiéramos qué ocurre qué tenemos que esperar porque si no llegamos no podemos anclar un plomo en el sitio pues tenemos que esperar a que el oleaje aumente nos meta corriente en la gola y en el momento que nos meta corriente en la gola el pescado nos entrará más cerca ahora bien he dicho los sitios pronunciado los sitios los sitios donde hay que lanzar la caña que es muy importante vamos si tenemos una baja más y tenemos la rompiente con una playa plana que solo que más o menos tenemos por aquí por huerva pues el robalo nos va a entrar de donde rompe la ola hacia nosotros no por detrás sino por delante de la ola y no hace falta que haya mucha agua con que haya una cuarta de agua el robalo va a estar ahí él siempre va a estar ahí al acecho aparte cuando esa marea suba y la playa lo mejor tenemos una inclinación más pronunciada si tenemos corriente detrás de la rompiente la siguiente momento el siguiente momento de picada de entrada del robalo será detrás de la rompiente de donde rompe la ola pero siempre que tengamos corriente tenemos que buscar ese punto de corriente si lanzamos lejos vamos a hacer pruebas yo siempre hago pruebas no soy una persona de llegar a ponerme a pescar de una manera y pesca siempre igual yo cambio de bobinas cambio de hilo pruebo lanzo compruebo si hay donde hay más corriente donde hay menos corriente cambio de plomo recojo todo en la pesca no es llegar a lanzar la caña y sentarse la maca hay que probar hay que buscar ese sitio de corriente y una vez que tengamos localizado ese punto de corriente pues tenemos que lanzar la caña ahí que la corriente está más cerca pues nosotros lanzamos más cerca eso es una cosa que hay que olvidarse no podemos llegar a la playa e intentar lanzar siempre lo más fuerte posible porque muchas veces el pescado lo tenemos debajo del puntero de la caña entonces tenemos que jugar siempre buscando la corriente la corriente para la pesca del robalo es muy importante en cuanto al tema de cebo bueno cualquiera que haya observado haya abierto un robalo haya abierto el estómago y ojo a la observación porque la observación es la base de la pesca y del aprendizaje el observar cualquiera que haya abierto el estómago del robalo habrá visto que del 85 al 90% de lo que tiene en el estómago son cangrejos clavoreta igual ocurre con la corvina pero eso merece un capítulo aparte y más estudios quiere decir que el robalo su base la base más potente de alimentación que tiene es el cangrejo calavereta yo he probado cangrejo calavereta durante muchos años de todas maneras largo licrándolo a una tira de choco mil maneras hasta poniéndole flotadores y no he tenido lo que se dice bueno he tenido picada pero no he tenido algo que me diga que este cebo me es más eficaz que otro no la única manera que he tenido algo de más picada ha sido licrando a lo mejor a la tira de choco dos cangrejos calaveretas pero tampoco ha sido algo que me diga que si hubiera puesto la tira de choco sola me hubiera entrado más o menos pescado es decir no hay una diferencia grande lo que sí puedo decir que donde más efectivo ha sido el cangrejo calavereta ha sido en la orilla en la orilla y cuando hablo de la orilla hablo de la orilla es decir delante nuestra con una cuarta de agua ahí es donde ha funcionado de verdad el cangrejo calavereta y por qué os diré una cosa ¿se habéis fijado alguna vez cuando habéis sacado un robalo de esto que se coge cerquita de la orilla? ¿se habéis fijado en el robalo? el robalo suele tener una baba que lo recubre ¿eh? y ¿no os habéis fijado muchas veces que la parte superior del lomo está llena de arena pegada? ¿sabéis fijado? ¿eh? pues os voy a decir el robalo se entierra en las orillas a la hora de cazar eso lo comprobé hace un par de años con el amigo Ramón Muñoz que estuvimos pescando cogimos un saco de un robalo de un kilo y medio aproximadamente y detrás nuestra teníamos un charco lo llamamos aquí un charco que es detrás de la barra de arena de la orilla un charco que tenía unos 15 metros por 4 de ancho y soltamos allí el robalo de vez en cuando íbamos a verlo y allí estaba el robalo para arriba o para abajo más tranquilo que quede íbamos a la hora y lo veíamos allí otra vez y de una primera fuimos a verlo y el robalo había desaparecido el robalo allí no estaba para arriba o para abajo para acá o para allá allí no aparecía el robalo ninguno a la hora fuimos otra vez nada ya pensábamos que había venido un zorro y debía llevar el robalo y bueno una de las veces que fuimos pues algo nos llamó la atención fue un surtido de arena que salía del fondo y allí estaba el robalo se entierra y lo único que pudimos detectar fue la arena que levantaba con las branquias al respirar es decir que este en la orilla se nos entierra se nos entierra buscando el cangrejo calavereta no es que lo busque sino que lo espera lo hace